Nadie va a morir, nada va a explotar Nadie va a morir, nada va a explotar Nadie va a morir, nada va a explotar Nadie va a morir, nada va a flotar Nadie va a morir, nada va a flotar Nadie va a morir, nadie va a flotar No me cuesta trabajo, adoptar otra postura Yo tengo en eso licenciatura, la temperatura exacta No me venga con la previatura Mi poema favorito está vinculado a ti Matemáticas exactas, ¿de qué se jactan? ¿Pa' qué jodan? Nadie le llamó, la fiesta ha comenzado Aunque a nadie le importa, a mí me importa eso Mírame así, de arriba abajo me gusta No hay nadie más, hoy soy pa' ti complemento La mejor parte del cuento Nadie va a morir, nada va a explotar Nadie va a morir, nada va a explotar Nadie va a morir, nada va a explotar Nadie va a morir, nadie va a... Llego el empingao, dulcecito como melao Quiere que te espero bien dao Solito como el puño que no te amo ni pa' que hago Así como se le da un carro prestao Tienes los minutos y los segundos bien contao Pa' que eche el mejor cuic y que te hayan echao Pégate que ya te está sudao Déjame chuparte el cuello, vaya mami que rico se ve salao Vamos pa' Sevilla mi chiquilla, llévate ese gistro el cao En calle Tercerri en el puerto de Bilbao Sucio pero nunca mal hablao Tú eres mala mala pero yo soy malcriao Chau! 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 Chau!